¡Hola! ¡Muy bien! Vamos a poner... Y... Lo que más se tiene que ver... ...es que me lo he hecho ...es que no tengo que poner. ...es que no he llegado a la cosa... ...y me di que lo voy a hacer aquí... ...vale? Vamos a ir por ahí, como yo le digo... ...la preferencia... ...la hacha aquí ...la hacha aquí... Ahora el mejor no pone lugar y yo por ejemplo digo Pinak o Salva. Puedo hacer el segundo. ¡Qué, qué, qué, qué! ¡A 8! ¡Ay, qué hago yo con ti! Es el chinete, ¿no? Es el chinete. ¡Ay, qué bien! ¡Digo por acá! ¡Digo por... ¡Ruso! ¡Muerto, Rafa! ¡Vamos por él, vamos por él! «¿Se hace esto? ¿Se hace esto? ¿Se hace esto?" ¡No puede! Ahora me solvingas nuestros objetos… Laura… Laura… ¡Viva América! ¡Viva América! ¡África! ¡Viva América! ¡Que salvo cantar! Como el de Antonio que iba a ferrar yo. Matilda con Russo. ¡Vamos como Xander! ¡Vamos como Xander! ¡Sandra! ¡Tiene el brazo! ¡Tiene el brazo! ¡A vosotros! ¡Cortamos!